Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vamos a la ciudad de Huatugatosa, en el estado de Wisconsin. Un oficial localiza un ato sin placas y lo intenta detener como a las 3.20 de la tarde. El sujeto se da a la fuga e inicia una persecución que dura más de 3 millas, alcanzando velocidades de más de 90 millas por hora. El sujeto choca contra un auto y el conductor sale corriendo de la escena del accidente. El oficial lo corretea y le intenta dar una descarga eléctrica, pero el sujeto le agarra la pistola de texto del oficial. Vamos a ver este intenso caso. Veamos. No plates. No plates. No plates. No plates. No. 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 Estoy en el norte de 76, estoy en el trafico de capital, el trafic es medio, el rojo es down, el precio es de 200, no planes, voy a estar en el eastbound, voy a seguir en un segundo. Estoy en el checker, checker, he's blown out front right tire, he's going through the parking lot. He's found on capital from 7-5, he's found on capital from 7-5, no front right tire. Tone to dispatch, I'll take that for a spot, we'll close it. 10-4. Lane 1, passing 71st on capital, speeds are 70. Almost lost it. Approaching 68, we're going to be wrong lane traffic, eastbound on the westbound lane, 67 in capital. Corrected, north on 67 from capital. Speeds are 40, corrected, north on 67 from capital. To the stop sign, after grants, speeds are 50. Still continuing northbound, passing boat, speeds are 67. No plates, loaded with forward, no front tire, right tire. Passing Congress, continuing northbound. Crash, crash, crash. Glendale. Glendale. 67 in Glendale. 67 in Glendale. I need medical here immediately. Start MFD. Temp for a measure of question. Break up. Stand back. Stand back. I'm going to tase you, stop I'm going to tase you I'm going to tase you, stop 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 Turn around Stop 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 Al final, el sujeto choca y está recorriendo, el oficial logra alcanzarlo y le intenta dar una descarga eléctrica, pero el sujeto le agarra la pistola Taser, el oficial después saca su bastón y le intenta dar con el bastón, pero mientras intenta arrestar el sujeto, se golpea en la cabeza con el bastón, sufre una concusión y fue transportado a un hospital, el sujeto fue arrestado y enfrentará a Carlos por evadir a la justicia y por resistir su arresto. Siempre que utilizamos la pistola Taser muy cerca, existe ese riesgo de que el sujeto te la rebate y la use contra ti, esperemos que el oficial se recupere pronto, pero lo bueno es que no pasó mayores. Él le tiene a los que van a exceso de velocidad y los que le echan mentiras a los que les va mal.